María José, muchas gracias, ojalá que les vaya bien a estas chiquillas. Chao, que se ve bien. Divertido el tema, porque voy a vender en cualquier sitio de venta, visto como una venta terapéutica, no sé. No, lo bueno es que no lo rompieron, porque había algunos que decían que lo goto a la basura. Esos que no estaban tan enojados, van a poder hacer negocio entonces. Vamos a otro tema, confirmado, esto sí que está confirmado. One Direction agendó un nuevo show en Chile, va a ser en el mismo Estadio Nacional el 30 de abril. Además, en el siguiente bloque de espectáculos les vamos a mostrar quién es el modelo, que será el protagonista de la cinta 50 sombras de Grey. Cinco jóvenes que cada vez que anuncian conciertos, desatan la histeria colectiva de sus fans en Twitter, Facebook y las redes sociales son lo más comentado. Por eso esta mañana, cuando se anunció un nuevo show en Chile, rápidamente se convirtieron en trending topic. Confirmado, One Direction tiene nueva fecha en Chile, será el 30 de abril en el Estadio Nacional. Los tickets para el segundo concierto saldrán a la venta en dos etapas. De primera, a través de una pre-venta de 15.000 boletos que parten el miércoles 30 a mediodía. Y luego la venta general a contar del 2 de noviembre al mediodía con los mismos precios del primer show. Como adelanto de la gira que tendrá recorriendo el mundo en 2014, el grupo convocó a sus fanáticos a conectarse con un evento llamado One D Day. Un streaming que será transmitido desde su sitio oficial el día 23 de noviembre en alta definición.